¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero y se encuentren súper. Yo soy Verovi y les cuento que de un tiempo para acá muchas personas me han estado pidiendo que haga algún tutorial mostrando algún adorno o alguna cosa para decorar nuestro hogar. Así que se me ocurrió hacer esta lamparita, súper fácil de hacer, es una lamparita colgante muy muy bonita, la cual yo la había hecho ya hace varios años, pero esta vez decidí compartirla con ustedes con este video. ¡Hola chicos! Ahora, en el mercado van a encontrar distintos grosores de polipropileno, pero ¿cómo van a saber cuál es el correcto? Es muy fácil, simplemente toman el objeto y lo ponen contra luz. Si la luz pasa con mucha facilidad, es el que deben de comprar, mientras que como ven aquí en el otro, la luz no pasa para nada. Otra cosa, también tengan cuidado de no comprar un material demasiado translúcido como en este caso, porque tampoco queremos que se vea el foquito con demasiada facilidad. Otra opción aún mucho más económica es el de conseguirse este tipo de galones de leche. El siguiente paso será imprimir la plantilla. Para el link lo van a encontrar justo aquí abajo en la cajita de descripción de este mismo video. Como ven, en esta plantilla hay dos tamaños de molde. En este caso vamos a utilizar el chiquito, así que lo voy a cortar para poder trabajar. Y ya que tengamos nuestra plantilla cortadita, la vamos a colocar sobre el material que vayamos a usar. Obviamente tratando de colocarlo de tal manera que podamos aprovechar lo más que se pueda del material. Luego con un lapicito lo vamos a marcar por todo el contorno. Ya que lo hayan transferido, van a tomar su tijerita y lo van a cortar. Yo aquí ya tengo el paso avanzado y para este diseño en específico vamos a utilizar 30 piezas. En caso decidan utilizar la botella, sujeten la plantilla con cinta adhesiva porque si no se les va a dificultar mucho el proceso. Luego igualmente van a transferir la plantilla y seguidamente lo van a recortar. Yo por un tema de visibilidad ante las cámaras y para que ustedes puedan observar bien como queda, es que lo hice con marcador pero es muy recomendable que lo hagan con lápiz para que luego no tengan dificultades a la hora de cortar tratando de no llevarse consigo las marcas del plumón. Lo siguiente que haremos es instalar el sistema eléctrico para nuestra lamparita. Para ello vamos a tomar una de las piezas de nuestra lámpara y ojo en esta posición y vamos a tomar luego la tapita que cubre lo que vendría a ser el cable de corriente y lo vamos a colocar justo al centro de nuestra pieza y lo vamos a dibujar. Una vez listo lo vamos a cortar. Y ya que tengamos perforada nuestra pieza vamos a instalar nuestro sistema eléctrico. Y ya que tengamos todo listo para empezar a armar nuestra lamparita vamos a tomar 5 de las piezas que hemos recortado y la vamos a colocar siempre en esta misma posición. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con la primera parte de esta lámpara. Vamos a tomar la primera pieza y lo que queremos hacer es empezar a unir una con otra así que tomaré la segunda y la voy a echar hacia el lado izquierdo con lo cual lo voy a poder enganchar de esta manera. Una vez ahí lo vamos a girar hacia la izquierda cada vez que vayamos a colocar la siguiente pieza. Colocamos la quinta pieza y como ven siempre llevándolo por debajo luego lo cerramos y tenemos esta especie de estrella y estos espacios de aquí lo vamos a rellenar con otras 5 piezas. Sin olvidarse de siempre colocar las piezas en esta misma posición. Y ahora vamos a terminar de armar la primera parte de nuestra lámpara. Vamos a colocar en este espacio vacío la primera pieza y la vamos a enganchar con la estrellita. Y haremos lo mismo en todo el contorno. Terminamos de cerrar y con esto terminamos la primera parte de la lámpara. Una pequeña pausita para que ustedes puedan ver la diferencia entre esta parte de aquí con las piezas pequeñas comparado con la de las piezas grandes. Quiero que más o menos se den una idea de la diferencia de tamaños así que voy a colocar mis manos encima para que más o menos ustedes vean cuál les convendría más hacer. Continuando con el tutorial vamos a realizar la segunda parte de nuestra lámpara para lo cual vamos a usar 10 piezas recordando de colocarlas siempre en esta misma posición. Tomaremos la primera pieza y luego la segunda la cual la vamos a echar y la vamos a enganchar con la primera de esta manera. y vamos a repetir el mismo proceso enganchando la tercera con la segunda y así sucesivamente una parada y la otra echada. una vez que terminemos de hacer esta especie de cadeneta la vamos a unir formando un anillo lo siguiente que haremos es unir ambas partes para lo cual la segunda y primera parte deben de hacer match debes de más o menos ver cuál es la posición correcta en que puedan encajar una con la otra y cuando la encuentres la vas a empezar a unir. ¡Gracias! una vez listo nos quedará algo así y ahora vamos a trabajar en la tercera y última parte de nuestra lámpara para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera parte con la diferencia que trabajaremos con la primera pieza en la cual instalamos nuestro sistema eléctrico así que tomaremos nuestras piezas restantes y como siempre la colocaremos en la misma posición inicial para luego irlo armando uno por uno y una vez listo ya vamos a hacer nuevamente que ambas partes coincidan entre sí para luego empezar a unirlos tengan en cuenta chicos que ustedes pueden hacer esta lámpara en diferentes colores tamaños y formas así que si están interesados pueden pasar por mi blog que ahí encontrarán más detalles y listo terminamos con nuestra lamparita que como ven es bastante rápida de hacer fácil y sobre todo económica para esas personas que me andaban pidiendo algo con lo que puedan decorar su hogar pero que a la vez sea muy baratito que ellos mismos lo puedan hacer pues ahí lo tienen espero y les haya gustado a mí la verdad me encanta yo esta lámpara la tengo hace como nueve años y este pues nada si les gustó ya saben deditos hacia arriba espero sus comentarios me pueden encontrar en mis redes sociales que están al final de este video y este sin más chicos me despido espero que lo hagan nos vemos en el próximo tutorial chaito mua